Yo quiero que tu sepas que, como cualquier hombre, he cometido mis errores Mi peor castigo ha sido, de estar sin ti todo este tiempo Rakim y Ken White La realeza Quédate solo un minuto, hablemos que otras cosas que no sea de amor No quiero hablar de nada, de lo que nos pasa Hablando claro me siento perdido Sé que para ti no es fácil mirarme a la cara, pero así es la vida Muchas veces cuando en un drama lastima Y me ha tocado amar y lastimarte y me voy Yo ya me voy Lo siento mucho y sufriré Porque a pesar que falle yo te amé Yo te amé y te amaré, te amaré aunque falle Pagaré con cada lágrima me engaño Y por hacerte tanto daño, pagaré Yo te amé y te amaré, te amaré aunque falle Pagaré con cada lágrima me engaño Por hacerte tanto daño, pagaré Pagaré con cada lágrima me engaño Cuántas veces no estuviste a mi lado Cuántas noches dormí solo Cuánto tiempo estuve sin sentir tus besos Hablando claro me sentía preso Ya lo ves, así es la vida Yo que te amo tanto y más que lo que piensas Tú no sabes cuánto me dolió fallarte Pero entre par de copas fui a buscarte Te quitó mi amor y te amé En otro cuerpo yo te amé Y me ahogaba en alcohol y te besé Tus labios besé En otra boca te besé Yo te amé y me ahogaba en alcohol y te besé Yo te amé y te amaré, te amaré aunque falle Pagaré con cada lágrima me engaño Y por hacerte tanto daño, pagaré Yo te amé y te amaré, te amaré aunque falle Pagaré con cada lágrima me engaño Y por hacerte tanto daño, pagaré Y es por mi error que estoy pagando las consecuencias Me encuentro solo y ahora sufro por docencia En otro lado te he besado y me he dado cuenta Que no es lo mismo, lloro y me hace falta tu presencia A veces pienso que yo muero si no estás conmigo Que me duele saber que no me quieres ni de amigo Y a veces siento que la vida no tiene sentido Que me perdones yo porque contigo estoy perdido Y me ahogaba en alcohol y te besé Yo te amé y te amaré, te amaré aunque falle Pagaré con cada lágrima me engaño Y por hacerte tanto daño, pagaré Pagaré con cada lágrima me engaño Pagaré con cada lágrima me engaño Y por hacerte tanto daño, pagaré Pagaré con cada lágrima me engaño Pagaré con cada lágrima me engaño Gracias por ver el video